Buenos días hermanos, tengan todos muy buenas tardes. Con el gozo de poder compartir juntos esta celebración, les damos la más cordial bienvenida a la Casa de Dios para la Santa Misa correspondiente al miércoles de la séptima semana de Pascual. Cristo sigue demostrándonos su amor al encomendarnos a su Padre Celestial. Acojámonos a su amor infinito y comencemos esta misa. Acojámonos a su Padre Celestial Juntos sintiéndonos la vida, la alegre presencia del Señor. Juntos cantando la alegría, que veremos unidos en la fe y el amor. Juntos sintiéndonos nuestras vidas, la alegre presencia del Señor. Juntos la iglesia peregrina del mundo, Juntos un pueblo que camina sin cesar, Juntos la iglesia peregrina del mundo, Juntos cantando la alegría, Juntos unidos en la fe y el amor. Juntos sintiéndonos la iglesia peregrina del mundo, Juntos unidos en la fe y el amor. Juntos sintiéndonos la iglesia peregrina del mundo, Juntos unidos en la fe y el amor. honoras a Isidro Labrador, uno de los grandes santos del siglo XI. Hoy pedimos por su intercesión que bendiga abundantemente a todas las familias de esta comunidad de la granja y de las casas aledañas. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Aleluya, 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 Aleluya. Tu palabra, Señor, es la verdad. Santificamos en la verdad. Aleluya, 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 aleluya. Amén. Del Evangelio de San Juan, continuamos escuchando a Jesús que, en su oración al Padre, se preocupa de sus discípulos y de lo que les va a pasar en el futuro. El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu. del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y mientras estoy aún en el mundo digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Ya huele a comida, ¿verdad? Porque ahorita se escuchó como estaban friando y todos hicieron esto bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, fiscalas. El que no cante, el que no rece y el que no comulgue, no hay comida. Ya se les quedó todo. ¿Cómo estamos? Bien. A ver, les entregaron, como se los prometí en estos días y desde el domingo, sobre todo a los adultos. ¿Les entregaron una hojita, sí o no? Sí. Es la vida, es que llegaron tarde. A ver, levanten la mano, ¿quién falta? Uy, es que traje nada más cien. Pero bueno, el domingo, si falta o en la... No, si mañana, alguna de las fiscales me hace la calidad de ir a la oficina por más. Y eso es lo que estoy haciendo en todas las comunidades. Porque yo les pregunto, muy bonita la fiesta, muy bonita los cuetes, muy bonita las flores, ajá, pero ¿y qué sabemos del santo o de la santa patrona? Precisamente, levanten los que tienen su hojita. Es la historia de San Isidro Labrador. Porque no es posible que digamos, ay, te amamos tanto, San Isidro, pero no sabemos ni cuándo nació, ni dónde vivía, ni qué hizo. O sea, cuando tú amas a una persona, no solamente conoces su nombre, conoces toda su vida, ¿sí o no? Te interesas por esa persona. Y el interés, fíjense, se ve desde que conocemos, nos damos el tiempo. No la voy a utilizar para el boiler, ¿eh? Ahí no tengo con qué encender el boiler y agarro la hoja de la historia de San Isidro. Ténganla ahí, leanla. Para eso se las traje. Y así voy a hacer en todas las demás comunidades, porque me he dado la tarea de preguntar, bueno, Javi, ¿quién es tu santo, patrón o puerto? ¿Y qué hizo? ¿O por qué la fiesta, no? Y algunos, con tristeza, me doy cuenta que no. Bueno, así, fíjense. Estamos en estos días, entre la solemnidad de la ascensión, que celebramos este domingo que pasó, y el próximo domingo, que es la solemnidad del Pentecostés. Estamos en estos días, entre estas dos hermosas fiestas. Fiestas que nos siguen recordando el amor tan grande de Dios hacia nosotros. Hemos escuchado, precisamente, en este trocito del Evangelio de San Juan, Evangelio que se ha leído en toda la Pascua, como hoy, de manera muy especial, Jesús eleva una hermosa oración al Padre, pidiendo que cuide a los apóstoles y a todos aquellos que se van a convertir en discípulos de Jesús. ¿Y quiénes son los que se convierten? ¿Cuál es la característica de los que se convierten en discípulos de Jesús? Su amor a Él, su fidelidad a Él. Es decir, lo que yo les comentaba, mi amor hacia Jesús me debe llevar a conocerlo, a hacerle caso, a desear que Él guíe e ilumine mi vida. Poner toda mi confianza en Él y poner mi confianza en Él significa creer en lo que me enseñó, creer los sacramentos que dejó para mí, porque a través de ellos yo voy a alcanzar lo que les decía yo el domingo pasado, en todas las misas del domingo, les hacía ver que nuestro objetivo debe estar puesto en llegar ¿a dónde? Al cielo. ¿Cómo? Viviendo correctamente, viviendo precisamente confiados en las enseñanzas de Jesús. Vean, esta hermosa oración que hace Jesús, Padre, cuida en tu nombre a todos ellos, a los que me has dado, a todos estos que han creído en mí, cuida de ellos. Por eso, fíjense cómo durante estos dos meses vamos a tener esta manifestación del amor de Dios, porque no solamente ya iniciamos esta fiesta con San Isidro de El Salvador, dentro de unos días Santa Rita de Casia, Pentecostés, bueno, vean tantas fiestas donde se manifiesta realmente la presencia santífica de Dios, que busca por todos los medios ayudarlos, no solamente Él, sino hay intercesores de nosotros, hombres y mujeres que abrazaron la fe, pusieron toda su confianza en Dios, y vivieron de una tal manera que son ejemplos para todos nosotros. En este caso, hoy hablemos de San Isidro de El Salvador, como nos dice precisamente este trocito del libro de Hechos de los Apóstoles que continuamos todavía leyendo, son los últimos capítulos donde San Pablo, pues, escribe este trocito, perdón, que se escribe este trocito, San Lucas, que es el autor de Hechos de los Apóstoles, escribe de San Pablo cuando Él está viajando, dando a conocer a todos la verdad del Evangelio. Fíjense, como también San Pablo se arrodilla y pide a Dios por todos aquellos que han abrazado la fe. Y fíjense, San Pablo hace mención de algo que caracterizó a San Isidro Labrador, dice, bien saben cuánto he necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos, dice San Pablo refiriéndose a Él. Siempre he mostrado que hay que trabajar para ayudar como se debe a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más felicidad de dar que recibir. San Pablo lo está diciendo para Él en este trocito de Hechos de los Apóstoles. Bueno, pues, esto que hemos escuchado, quien lo vivió en carne propia fue San Isidro Labrador. Fíjense, y lo van a leer precisamente en la biografía que les dejo. Nace allá en Madrid, España, a principios del siglo 11, al final, perdón, del siglo 11, principios del siglo 12, fue huéfano y desde muy chiquito se dedicó a trabajar en el campo. Ojo, algunos piensan que los santos son solamente padres o religiosas, ¿no? Hay santos de todos sabores y colores para que me entiendan, es decir, padres de familia, adolescentes, o de viudas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fíjense, este hombre que se dedicaba al campo, lo primero que tenía en mente era servir a Dios. Antes de empezar a dar el campo, lo que hacía era ir a misa, confesarse seguidamente y sobre todo lo que yo siempre les he insistido, comunicar, era un hombre de comunión, trabajador, fíjense, padre de familia, se casa con María, una mujer que se reconoce como María de la Cabeza, ¿por qué se reconoce así? Ahorita les explico por qué y ojalá que también lo busquen. Su esposa también era una mujer hacendosa, trabajadora, una mujer de oración, una mujer que amaba profundamente a Dios y tiene un hijo. Fíjense lo que hacía San Isidro, siempre que iba a trabajar pasaba a su misa, comulgaba y se iba a trabajar.